¡Clay! Viajeros, ¿qué tal? Soy Clay Alcor recorriendo el Perú, Latinoamérica y el mundo. Así que viajeros, estamos con la página de Perú para viajeros, el canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete si no eres parte de la comunidad de viajeros del mundo. Hoy estoy en Pimentel, he venido a Pimentel a grabar toda la historia, el muelle y sobre todo los caballitos históricos de Totora. Pero hay algo que me llamó la atención, algo extraordinario. Yo vi un post hace días en redes, que es ya viral casi, y vine justamente, quería encontrar al señor José. Lo estaba buscando ya hace más o menos 20 minutos, pero como estaba yo grabando caballitos de Totora y estaba grabando con el drone, pero de todas maneras ya estoy acá. Mire, don José es un señor más o menos, ¿cuántos años tiene don José? Don José tiene 6, 8, casi 70, 70 años, y de verdad él vende pan, el pan histórico, el pan tradicional, el pan de horno acá en Pimentel. Y sabe que este señor viene desde tan lejos para acá, para poder vender su pan. De verdad que este señor nos haya llenado de orgullo, nos ha llenado de una satisfacción de poderlo ver a este señor. Se gana la vida de 70 años, está acá vendiendo su pan, mire. Gracias, don José. Mire, vende pan de leña. Y mire la cantidad de gente que tenemos justo que íbamos a grabar el video. Porque este video se va a subir en todas las redes a nivel nacional y va a ser muy conocido, don José. Yo sé que vamos a estar en todas las plataformas, lo va a subir a YouTube también. Para que vengan, si tú vienes acá viajero, turista, vienes al muelle, conoces las embarcaciones y vienes, lo primero que vas a hacer acá, buscarlo a don José. Mire, es una persona humilde, 70 años, vende su pan, los muchachos han venido. Mire, la gente que va a venir a consumirle si quiere algo. Mire, cómo viene, y si tú quieres colaborar a don José, de verdad, cuando vengas acá a hacer el tour, vente acá, lo vas a encontrar. Don José, ¿usted viene en la tarde o en las mañanas también? A partir de las 3 de la tarde, don José está acá. A partir de las 3 de la tarde, si tú estás por acá, acércate pues hermano, acércate a comprarle algo. Es una persona, vive solo, vive solo, tiene también sus hijos, pero él mayormente viene desde Santa Rosa. A vender acá. Licenciado del ejército. Y además, es licenciado del ejército, ¿usted es licenciado? De las tropas de Velasco. Es licenciado del ejército de las tropas de Velasco, miren ve. ¿Cuál es el Coloma? Desde Tumbes. Desde Tumbes, él nos cuenta una historia de verdad que para mí, como les digo, este podio ya se vía en redes. Yo lo vi en redes y de verdad que quería verlo a don José. Y estar aquí para decirle, apoyarle, para que la gente sea solidaria con este señor de 70 años. Mire cómo está acá solo. Como dicen, ya un anciano así ya no puede estar en las calles exponiéndose a esta enfermedad. Yo estoy grabando el video sin mascarilla para que salga bien el audio. Nuevamente yo me pongo. Es decir, la enfermedad está muy fuerte y peor como él. Mire, hace frío, es invierno y él está acá. Don José, ¿puede mostrarnos algo de su pan, por favor? Sí. Todo el pan que ve acá es de leña, miren ve. De leña. ¿Qué doma vende, don José? Pante plantita, esquimadas, pantemas. Todo lo que ven ahí. Sí. ¿Usted vende a partir de las 3 de la tarde? 3 de la tarde, sí. ¿A partir de las 3 de la tarde usted está acá ya? Sí. Es decir, a todos los viajeros y turistas que vengan, que vengan por acá. O bien lo van a encontrar en esta parte, mire, mire la posesión, me doy la vuelta hacia allá, mire, y lo encuentran acá. Así que, señores, gente, gente de Pimentel, alcalde, alcalde de Pimentel, alcalde de Santa Rosa, por favor, pues, de San José, gente así como él, hay que darle la mano, hay que apoyarle, la gente hay que apoyarle. Miren, de verdad que alguna persona de buen corazón, que a través de este video puede apoyar a este señor, de verdad, tiene 70 años, está trabajando, mire, es totalmente exponiéndose al COVID. El COVID es una enfermedad muy, muy dura y de verdad hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y hay el destacado. Don José, diga algunas palabras para la gente que lo está viendo. Así que, ya dijo don José, él mismo dijo, la voluntad de los turistas que vengan para acá, y eso debe hacer usted si es solidario. Este es el momento de poder ayudar, y yo sé que este video se va a hacer viral en todas las plataformas, va a estar en Perú para Viajeros, en Clay Alcor, en el canal de YouTube, va a estar en Instagram, en el blog, en Twitter, en todas las plataformas para que tú lo compartas, viajero. Así que, servido don José, yo le voy a comprar un pancito, pero de todas maneras, pido a las autoridades, al alcalde de Chiclayo, de Santa Rosa, de Puerto Eten, de San José, por favor señores. Una persona de 70 años, enfermito, creo que ya está, hay que apoyarle, hay que darle la mano. Así que, gente solidaria, ONG solidaria, apoyemos a don José, acá, se encuentra pegadito al muelle de Pimentel, el histórico, en la calle más transitada de Pimentel. Gracias. 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 Gracias.